Llegamos al final de 24 horas, mediodía, que tengan un buen lunes y sobre todo un mejor inicio de semana. Hasta mañana. Chao. Ya no huelen los suarios, ya no huelen los suarios, ya no existen los suarios, las mujeres florecen. ¡Sin la barra, sella del cuyo! ¡Arriba! Buenas tardes señores, miren a Ságen en el preciso momento, cuando en un ayunzo un hombre muere aplastado por el arbolito, la cual alrededor reinaba mucha gente con lampa, pico y mano. Esta tragedia señores, esta tragedia ha sucedido en Puno. Durante la fiesta de por carnavales muneños, en la comunidad de Ipacudí, en el distrito de Santiago de Pupuja, en la provincia de Azángaro. Un hombre luego de dar varios golpes con un hacha, en una ayunza, ¿no? Que se aleja cuando de pronto el árbol de la ayunza cae y lo aplasta. En ese momento, la gente se abalanzó sobre el sitio de la caída para recoger los regalos, sin percatarse inicialmente, el hombre, tal y usted como está mirando, estaba gravemente herido. Luego de algunos segundos, se dan cuenta que Santos Huaytatiti, de 53 años de edad, requería de atención médica de urgencia y comenzaron a desesperarse. Y la fiesta después de tocar, el hombre fallece cuando era trasladado al hospital de Azángaro. Estas imágenes corresponden a Puno, en unos carnavales puneños, donde todos están bailando y el árbol se cae, aplasta a uno de los participantes. En principio lo dejó, tal y como usted lo ve en pantalla, lo ha visto, la gente lo rescata, aparentemente herido. Pero camino al hospital, muere, este sujeto muere tras haber sido aplastado por el árbol de una ayunza. Miren, el árbol lleno de regalos, aparentemente el árbol ya estaba cortado, estaban esperando seguramente la última parte. Miren, ahí está cortado, desgastado el árbol, miren, se cae en la puntita. De pronto todos estaban ahí y se cae el árbol y aplasta a un hombre, literalmente aplasta, hasta dejarlo herido en primera instancia y en el traslado hacia el hospital, muere este sujeto. Qué terrible, ¿no? Ahora en los carnavales hay que tener mucho cuidado, claro. Mi responsabilidad es dejar el árbol prácticamente desgastado para que ya se tumbe el árbol como una ayunza, ¿no? Este hombre murió con hacha en la mano, con la hacha con la cual estaba él mismo, también cortando el árbol. Miren, ahí está, miren ustedes, ahí está el hombre con el hacha, ahí está. Y de pronto el árbol, Dios mío santo, le cae en el cuerpo y lo aplasta hasta matarlo. Qué terrible, una ayunza que terminó literalmente en muerte, ¿no? Tenía que pensar si todos estaban bailando bonitos, habían cosado el árbol y le cae el árbol y la ayunza en el cuerpo y lo mata. Esto sucedió en Puno, en plenos carnavales de Puneños. Acuérdense que febrero es el mes de los carnavales, ¿no? Y todos tienen, todos tienen muchas maneras de celebrarlo, ¿no? Qué terrible. Pero nos vamos ahora a otro tema, señores. Nos vamos de inmediato a ver sobre un hombre, cómo es que también muere aplastado por un hombre en el distrito de Comas. Miren ustedes, no sé dónde está esto. A ver, miren ustedes, cómo es que asaltan una botella. Y vamos a ir después con el otro punto que mencioné. Pero nos vamos ahora hacia una farmacia que fue víctima de robo por cuarta vez de la misma modalidad. Pues cómo se ve en cámaras de seguridad un cliente ingresa a depositar dinero y tras él entran dos sujetos con cascos y armados, ¿no? Y se observa que uno de los sujetos trepa el mostrador y el otro le arrebata las pertenencias al cliente. El hecho se dio en la avenida 2 de octubre en el distrito de Los Olivos. Se informan que estos delincuentes robaron 2.000 soles y serían la misma banda que robó a otras farmacias en esta misma zona. Miren ustedes, cómo es que delincuentes con mano armada ingresen a una farmacia, asalta esta botica ya por cuarta vez en dos meses. Por cuarta vez en dos meses. Claro, uno se pregunta ya una hasta dos, pero tres y cuatro. ¿Qué está sucediendo? O sea, uno puede presumir y pensar que evidentemente hasta podrían estar implicados muchas personas y presuntamente autoridades. ¿Cómo es que cuatro veces pueden asaltar una misma botica? Es raro. Esto es raro. Miren, son las mismas, a parecer, ¿no? Tenían las mismas personas o los mismos delincuentes, ¿no? La misma banda que robaría a esta botica ya por cuatro veces. Qué terrible caro. El dueño de la botica ha denunciado por cuarta vez a las autoridades, pero a parecer, según lo que comenta, nada se hubiera hecho al respecto. Bien, sin vergüenza estos delincuentes, ¿ah? Esperemos que no haya una quinta, pues, y después estemos lamentando que puede suceder hasta un muerto dentro de este asalto. Vamos a irnos ahora a ver otro video donde un niño se atora en árbol en el distrito del Agustino. En la tarde de ayer, un niño, señores, jugaba en la calle D, cerca de un parque del distrito del Agustino, en un descuido de sus padres. En un descuido de sus padres, el niño habría trepado en un árbol. Y al querer bajar su piernita, quedó atorada entre las ramas del árbol. Los padres pidieron ayuda al personal de serenazgo, quienes tuvieron que cortar parte del árbol para poder rescatar al menor. Afortunadamente no tuvo ninguna lesión de esa criaturita, pero quedó atracada en el árbol del parque. Miren, miren ustedes, atracada la piernita, se quedó atracada en ese árbol mientras él estaba con su papá en el parque. El niño se va a jugar, se trepa al árbol y la pierna se queda enganchada en parte de ese árbol que aparentemente tenía sitios muy angostros en los cuales la piernita del niño quedó atrapada. No pudieron sacarla porque le causaba mucho dolor y tuvieron que cortar el árbol justo a serenazgo del distrito del Agustino para poder sacar al niño que estaba atracado en ese árbol. Atención a los padres de familia. Si bien es cierto, uno ve un árbol indefenso, los niños se cuelgan, que no es logable, pero puede pasar que se trepe. Pero uno no se imagina que la piernita puede ingresar a un lado donde jamás va a poder salir y que solo tuvieron que cortar el árbol para poder rescatar a esta criatura y su piernita que estaba atorada. Lo que nos cuenta el testigo del lugar es que el dolor era totalmente indescriptible. Los padres estaban asustados, el niño gritaba, tenía mucho miedo y que de pronto serenazgo del Agustino le brindó la ayuda y trataron de sacarlo, pero era muy difícil sacar así por ti solo. Tuvieron que ocupar el árbol con una sierra parte por parte para sacar la pierna de la criatura que se había quedado atracada en ese árbol en un parque del distrito del Agustino. Miren cómo quedó, quedó enganchada la piernita, ni siquiera es todo el pie hacia adentro, sino de rodilla, doblada su piernita, enganchada en este árbol, que repito, uno lo ve indefenso, no se va a sagitar que en ese huequito de esa rajadura, de esa ranura, iba a quedarse una piernita atracada, ¿no? ¿Verdad? Claro, seguramente la criaturita, como muchos sabemos, no tiene ilusión, son muy inocentes y es por eso que los padres no pueden dejar ningún segundo descuidado a sus hijos, ningún minuto, porque podría pasar cualquier tipo de desgracia mayor a la que ya estamos mirando y sin minimizarlo, por supuesto. Los papás, asustados, cargaban a la criatura en la barriguita para poder tratar de calmarlo también y darle seguridad de que él soporte los largos minutos que pasaron para que puedan cortar el árbol y sacar la pierna de esta criaturita. Atención a todos los papis, tengan mucho cuidado cuando van a un parque, no solo puede suceder con un árbol, podría suceder también, señores, podría suceder también, señores, con un desagüe, una etapa en el parque, tantos casos que se han visto. ¡Qué terrible! Vamos a cambiar entonces de tema ahora, porque nos vamos a ir a hablar sobre otra problemática que hemos tenido el fin de semana como terrible noticia, ¿no? Donde niños habrían sido baleados, baleados, así como lo escucha, por aparentemente barristas, ¿no?, de equipos muy conocidos de nuestro país. Estas imágenes corresponderían al preciso momento cuando ese sujeto que ve usted en pantalla con un arma en mano dispara y estas balas le caen a dos niños, a dos niños que estaban en la zona. Ahí está, miren la criaturita, es una imágenes muy fuerte, por eso están en blanco y negro. El niño que fue lastimado y herido, producto de estos barristas que como siempre toman las calles y hacen lo que se les da la gana y afectan y dañan y esta vez balearon literalmente a un niño de 11 años, 12 y 11 años. Esta criaturita que ve en pantalla caminaba con la bala en el cuerpo, en la pancita, agarrándola, sangrando, mientras las demás personas trataban de auxiliarlo. El niño ya no pudo más y tuvo que literalmente tirarse al pistomino. Esta es una imagen muy fuerte, muy fuerte, un niño de 12 años y un niño de 11 años a quienes le cayó estas balas provocadas por barristas. Ya tienen identificado al responsable de esta situación y las autoridades ya en cualquier momento nos estarían dando aviso y comunicación de qué pasará con ese sujeto. Yo solamente sé, son varios los que aparentemente tendrían armas en mano. Miren, ahí están. Miren, cuánta cantidad de barristas en ese momento se enfrentaban con arma en mano. Él es el hombre que tenía la pistola y quien paró para que estas balas cayeran directamente a un niño de 11 y de 12 años. Miren esa esquina, cómo las mamás se escondían. Qué terrible. Vamos a explicar a los vecinos cómo es que gritaban de desesperación en el momento y se escondían, ¿no? Mamás con sus hijos en las esquinas. Adelante. Miren, no, por favor, acá han matado a un chico. Por ahí sigue, por favor. Ay, Dios mío, por Dios mío. Ve quién es su hijo, Dios mío, que le han hecho este chico. Miren, no, por favor, acá han matado a un chico. Por ahí sigue, por favor. Ay, Dios mío, por Dios mío. De quién es su hijo, Dios mío, que le han hecho este chico. Y no, por favor, acá han matado a un chico. Por ahí sigue, por favor, los hijos. Ay, Dios mío, por Dios mío. ¿De quién es su hijo? Dios mío, que le han hecho este chico. Y no, por favor, acá han matado a un chico. ¿Qué sucedió este sábado del 17 de febrero? Otro acto de vandalismo, ¿no? Que dejó víctima de gravedad. Pues esta vez son dos niños de 11 y 12 años de edad. Y dos adultos de 32 y 27 años de edad. ¿Quiénes resultaron gravemente heridos tras una balacera entre supuestos barristas de Universitario de Deportes de Alianza Lima? El hecho que dio la urbanización Nocheto en el distrito de Santanita durante la previa del partido entre Universitario y Melgar, se haré que ir en el estado monumental de Ate. Las personas heridas fueron trasladadas de emergencia hasta el Hospital Nacional Hipólito y Emergencias Pediátricas del Grado. Miren ustedes qué indignación escuchar, de verdad, la desesperación de las madres de familia pidiendo auxilio. Indignación, sí, porque este tipo de acción se ha visto muchas veces. Y es verdad, nadie, nada se ha hecho al respecto cuando vemos enfrentamientos entre la risa que muchas veces han causado muertes. No es la primera vez. Hemos visto este tipo de situación muchas veces. Muchas veces en la cual nos hemos preguntado por qué hasta el momento no se ha generado ni un tipo de proyecto de ley directamente para salvaguardar la vida de los ciudadanos y vecinos cuando están en el medio de este tipo de enfrentamientos con barristas, aparentemente, de distintos equipos deportivos universitarios. Imagínese usted que su niño sea la criaturita que la han baleado. Imagínese usted, señores. Vamos a irnos con Lucho Santos, que se encuentra en Santanita, para que nos cuente más detalles de lo que ha sucedido en el punto de los hechos. Buenas tardes, Lucho. ¿Te ayudo con el audio? ¿No tengo audio acá? ¿Lady? ¿Hola? ¿Me escuchan? Buenas tardes, estamos en vivo. Estoy aquí con la familia. Sí, me escucha Lucho. Cuéntame. Hola. ¿Qué tal, Lady? ¿Cómo estás? Ahora sí te escucho. Perfecto y claro. Te decía, nos encontramos en vivo acá con toda la familia. Terrible el suceso que se ha dado este fin de semana con dos menores de edad y otras personas. La familia está aquí consternada, prácticamente con receta en mano, con bolsa de pañales, porque la vida peligra a estos niños. Vamos a conversar con uno de sus familiares, prácticamente, que no es señora. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Usted es familiar, su tía? Soy la tía mayor de Ayordán. Mi sobrino todavía no reacciona. ¿Quién es el familiar que está con la herida en el tórax? Correcto. Ha sido operado dos veces, pero no reacciona. Y esa es la preocupación de mi prima, ¿no? Que está en el hospital y ella ahorita, este, no. ¿Se puede subir el volumen para escuchar, por favor? Y hay gastos, hay todas esas cosas. No sé por qué la prensa, no sé por qué la prensa, este, dice que me están apoyando, que han muerto, que no deben decir cosas que no son. Eso no es así por una marra, ni por llevar amistad, nada. Esa es una casualidad de los niños que han estado ahí. Y la misma gente... Hay muchas versiones que se están hablando. ¿Cuál es la situación real? Las versiones de los programas... Lucho, entre en contexto. ¿Con la madre de quién estamos hablando? ¿De cuál de los niños heridos? Porque es importante que entre en contexto. ¿Con quién estamos hablando? ¿Cuál es el nombre de la señora? ¿Qué le ha dicho el médico? ¿Cómo se encuentra la criatura? ¿En qué estado está en este momento? ¿No? ¿Qué es importante? Si ya las investigaciones de la Policía Nacional...